Avelus, Papa Callaros, Cagondios Os voy a presentar, al nuevo Papa, Jodios 56 kilos y el culo como un abrevadero de patos, Razinger Metal No puedo, no puedo ¿Dónde está María? ¿Dónde está María? Sé por qué me eligen a mí Si estoy a punto de palmarla, que me lo dijo una gitana ayer Y encima me hacen fumar de la cachimba esta Y he envejecido 10 años, carallo Vamos para allá, un chiste, cariño que es hoy Dice, impotente No diría, diría gilipollas Ahora me voy, que me han regalado unas viadras Y por allí le he clavado la mirada a un niño Y le voy a dejar el culito irritado para luego ponerle cremita No se podrá sentar en 5 días el pobre ¡Ay, mamá! Recordad si tenéis algún pariente, primo, hijo No dudéis en trámelo a mí que yo le enseñaré truquillos de pirata Y las letruas de la Biblia y de Hitler Nos vemos en McDonald's ¡Ay, mamá!